por la jornada 8 de la premia league de canadá el vancouver fútbol club de vasco fray perdió por 2 a 0 en su visita al valor fútbol club el volante nacional fue titular votó el partido cumpliendo una regular actuación estando en la pineal y volantes despejando el peligro de su área cortando a los atacantes contrarios ganando en el 44% de los individuales lastimosamente no pudir demasiado el ataque ya que sólo encontró a sus compañeros una ofensiva con balones en largo y centros a dar a rival en un partido relativamente parejo pero que lo perderían con el doblete de jordi swivel en el segundo tiempo con este resultado el equipo de vancouver es tercero natal de posiciones con 13 unidades y la próxima fecha tendrán recibir al jordi united el 9 de junio esperando que el peruano pueda mejorar su rendimiento para que vuelva a la mayor league soccer u otra liga competitiva y de mayor nivel ahora que se sume al corto nivel de sus jugadores convocables a la selección peruana ya que es un soft score vasco fray es uno de los mejores volantes americanos en guías extranjeras donde el peruano lo acompañan figuras de talla mundial como maury cardi en el galatasaray de turquía o leo mesh en el inter de miami de la merly soccer merece selección porque ojo que este vasco fray ya estuvo en una selección canadense menor así indicó el primer deportivo peruano afincado en eeuu alonso contreras en red exit 2 y hablando de esto hay dos hermanos que también interesan mucho en canadá vasco fray que está rompiendo aquí en la liga canadiense de vancouver fc que ha sido como ha sido seleccionado dos veces en el equipo de la semana está convocado a ser el jugador del mes en la liga canadiense y también estuvo en una sub 21 con canadá comunicado y siempre ha estado de un agrado lo que pasa es un técnico muy bueno para canadá y el otro jugador peruano canadiense que también está en una lista es sebastián vitanea vinatea de la u de la reserva y que de ser es de concretarse la posible llegada de diego romero arquero de la u a la ms o a otro club si suba a primera este chico sebastián vinatea si pues también se ha convocado de un futuro no muy lejano con la selección canadiense está ganada está apostando no por los jugadores extranjeros veremos si es de la federación peruana fútbol se avivan y les damos siquiera una llamadita al futbolista nacido en perú pero con ascendencia canadiense lo harán sólo el tiempo lo irá no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades nuestro balompié sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chau